Oh, 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 hey, 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 hey Si vienes a bailar, nos vamos a gozar. Si vienes a dormir, hasta que fuera de aquí. Porque te sacamos yo, no es pa' ningún plomo. Si aún no está tentado, si vienes a ti a volar. Si vienes a bailar, 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 si vienes a bailar. Si vienes a bailar, 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 si vienes a bailar ¡Llevo vuelta! ¡Llevo, arriba! ¡Arriba! ¡Esto! ¡Un poquito! ¡Llevo, arriba! ¡Arriba abajo! ¡Unaz, uña! ¡Unaz, uña! ¡Unaz, uña! ¡Unaz, uña! ¡Suscríbete al canal!